El juzgado tercero en lo cautelar de la ciudad del Alto determinó la detención preventiva en el penal de Obrajes por el delito de tentativa de infanticidio para la madre de un niño de seis años que le cortó las manos por castigo. Su esposo piensa que el hecho lo cometió por nerviosismo. Por eso tal vez nerviosidad la ha vencido a mi mujer, la ha hecho eso, pero no es así, yo le conozco tantos años y hemos vivido con ella. El menor sacó 30 bolivianos sin permiso y la madre lo descubrió. Según informes médicos, las cortaduras las produjo en ambas manos sin medir las consecuencias. Pero no me ha avisado a mí nada porque se ha declarado hospital con tijera, pero un lado está poco grande y un lado no es tanto. El menor recibe atención médica. No se descarta que al culminar sus tratamientos sea remitido, al igual que sus hermanos, a un avergue transitorio.